Hola amigos a pasos, yo soy Aji y hoy vengo con tres hermosas ideas de bolitas de navidad utilizando slime, tres diferentes slime super divertidos de hacer y quedan super super lindas estas bolitas son re fáciles de hacer y quedarán perfectas en tu hogar, espero te gusten mucho 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 en esta primera idea voy a decorar esta bolita con un slime algo transparente de color rojo y lo acompañará un hermoso arbolito con su osito de navidad y si te gusta esta idea por favor házmelo saber regalándome un dedito arriba un me gusta yo me pondré super super contenta, ahora si mira como se hace esta idea de super super fácil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya casi tenemos esta bolita, alguna cintita para colocarla en el arbolito y ya está lista, se ve super super linda La nieve, Santa Claus o Papá Noel, nuestro reno Rudolph nunca puede faltar en estas fechas de navidad por eso esta bolita está dedicada a ellos una hermosa bolita color blanco que le dará un toque mágico, brillante con un sabor a nieve a tu arbolito de navidad espero te guste mucho, por cierto cuéntame en los comentarios ¿Qué decoración has hecho nueva para tu hogar? y si no se te ha ocurrido nada pues anímate a hacer estas ideas porque son fantásticas ¡Muchas gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llega el momento de poner nuestros personajes, están colocaditos en un pitillito, en un popote para que así se fijen mejor. O preferiblemente pégalas por dentro a la bolita. Se va viendo fenomenal. Ese toque así con los copitos de nieve le hace un realce y un brillo muy, muy bonito. Los ositos polar son súper tiernos, muy blanquitos, le provoca a uno así como abrazarlos, aunque sea imposible. Además, por cierto, los pintan siempre blanquito, pero yo creo que en la vida real mantienen así como un poco cafecitos del mugre. Eso mismo pasa con la nieve. Pero bueno, aquí tenemos uno de... este es como un borradorcito y está muy, muy blanquito acompañado de un arbolito y una especie de nieve, un slime de nieve azulita. Una nieve azul, ¿no? Bueno, parece que fuera una nieve, pero la hemos pintado azul porque hemos utilizado de esta espuma con la que se afeitan los hombres, los chicos y quedan muy, muy guapos. Esto le hace dar una textura muy agradable y suavecita al slime. Además, le agrego algunos brillantitos que lo harán ver mucho más bonito. Gracias por ver el video. En el caso de esta bolita, he decidido colocarle con marcador unas estrellitas de color plata para que se vea como una especie de noche. Creo que se ve muy bonito con nuestro osito y nuestro arbolito. Obviamente, le coloco la cintica para poder colgarlo en el arbolito de Navidad. El resultado es súper bonito. Nuevamente, es muy, muy fácil de hacer. Es muy divertido. Si quieres, puedes sacar el slime y jugar con él. Espero te hayas divertido con este video, te animes a hacer estas ideas y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ideas. Los quiero montones. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!